Y por la revisión técnico-mecánica del carro que detonó en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, Arauca sigue siendo estigmatizada desde el centro del país. Para el primer mandatario, la paz no se puede perder. La Administración Departamental convocó el domingo pasado a una misa en la Catedral Santa Bárbara de Arauca en rechazo al atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, donde murieron 20 cadetes de la Policía Nacional. Seguir insistiendo que el camino a la transformación social no es la guerra. Uno puede pretender justificar absolutamente todo, pero no se puede justificar la muerte como un acto para la vida. Y menos la muerte de unos muchachos, de unos jóvenes, que van simplemente con la ilusión de transformar. Pero detrás de esto hay una cosa fundamental, esta tierra la ha puesto todo. Arauca ha puesto los muertos, Arauca tiene la zozobra todavía, Arauca creyó en la paz y sigue creyendo en la paz. Y Arauca cree que la justicia va de la mano de ella. Y que entendemos que en medio de todas las dificultades no se nos puede olvidar que el camino constitucional, el camino real que nos impone a todos los que representamos las instituciones, es la búsqueda permanente de la paz. Para el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Estene, la paz no se puede perder. La paz no se puede perder en el marco, ni en el bosque, y en menos del dolor, y en medio del dolor de lo que hoy nos aqueja. Ahora, ¿cuál es el camino para buscar la paz? El gobierno nacional marca y ha marcado unas líneas, y esas líneas hay que respetarlas. Porque es que la línea del no secuestro, de no más actos terroristas, de no más actos sobre la infraestructura, son las tres líneas que el gobierno nacional ha impuesto y ha señalado para poder acercarnos. Según el primer mandatario de los araucanos, al departamento de Arauca todavía es estigmatizado desde el centro del país. Yo creo que desde aquí, desde el Arauca, donde todavía nos estigmatiza, inclusive porque este señor hizo o caminó o salió desde una zona de Arauca, desde esta tierra, hay que decirle también a quienes persisten en la idea de que los cambios se logran a través de la guerra, y de los actos de violencia que están equivocados. Según Ricardo Alvarado, el país en este momento no podría entender un mensaje diferente por el gobierno nacional. Yo creo que el país en este momento no entendería un mensaje diferente. Es lo que está pidiendo es porque, así lo señaló, él dejó abierta la puerta. Yo no lo sentí en su alocución que haya dicho, cerramos la puerta. Lo que queremos es simplemente, ¿hay o no hay voluntad? Porque es que sentarnos para sentarnos y seguir diciéndonos lo que tenemos que oír, pues simplemente no tiene sentido. Yo creo, ¿qué es lo que queremos? Tenemos que sincerarnos. ¿Cuántos años llevamos en este plan? ¿Qué ha cambiado? Digámosle a Colombia, ¿qué ha cambiado? Dolor, muerte, tristeza, desolación. Un departamento que tuvo la riqueza que tiene, y aún así, ni siquiera hemos logrado transformar absolutamente nada. Al finalizar la Eucaristía en la Catedral Santa Bárbara de Arauca, se lanzaron al aire unos globos blancos como símbolos de paz. ¡Gracias!